Hola, ¿qué tal? Mario Magda. Momentos. Qué gran gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Ocurren cosas singulares, permanentemente, quiero decir. Nuestra vida es tan variada y nuestra historia pretérita y lo que vendrá. En fin, que no se puede abarcar, tiene que ser recortada. Por momentos. En ese orden hay una discusión muy ardiente en nuestro país acerca de cómo enfrentar o recortar o detener la criminalidad. En general, el protocolo que se ha propuesto desde las filas oficialistas, sobre todo la ministra Patricia Bullrich, que es inteligente y capaz, no ha sido leído en general. Pero la pregunta se, en definitiva, a un cierto reduccionismo. Los delincuentes encarnan una suerte de redención revolucionaria de un sistema injusto o simplemente son habitantes de una excrescencia social que agrede a otros y se hace necesario detenerlos. Y se hace necesario detenerlos. Pensemoslo. Es un tema extremadamente delicado. Pero el anterior presidente del Uruguay, bien lo recuerdo, José Mujica, Pepe Mujica, lo dijo claramente en un discurso. No, esto, el delito hay que resolverlo. Primero se reprime. Y mientras tanto, se previene, se modifican las razones de injusticia, de enfermedad, de lo que fuere, históricas, que provocan también fuentes de delito. Pero cuando está presente, hay que pararlo. Gracias por ver el video.